Esto es como un tsunami Gracias, gracias Enrique Bueno, las noticias en este momento no son de ni todo Bueno, vamos a empezar hay dos partes Una, y bueno, una, la lista cívica Pero como ustedes pueden imaginar esta lista cívica El banco que produjo dentro de los tres capítulos Ustedes tienen las imágenes de cuando nosotros En el fondo de la tarde al interior Se les ponen en el 15 de la tarde Allá hay cientos de personas trabajando Está lloviendo ya En el momento en que había tenido el jefe de gobierno A ver si está ahí, escucha yo bien Qué bonito De un signo muy libre, de muy baja incércita En el fondo de con nada más que pánico Ya que la alerta cívica que se levantó Dentro de los tres capítulos Era de la medicina Nadie se creía en el centro Y la otra noticia es que la parte de atrás De este edificio colapsado podría estar cayendo A ver, vamos a entregar para que tengan ustedes unidos Y si ya está colapsado no puede caer hacia ninguna otra parte Entonces, ¿qué se debería? Si se entraría hacia la calle Obviamente, con consecuencias Que queremos ni siquiera tendrán Para hacer los ejercitistas Para que no sean los cerrados Esto podría estar con los materiales Y los materiales con los que están A la próxima oportunidad Suportando el peso Contro de la gran definición De los terrenos Por la lluvia que ha caído En el que están Entonces, están moviendo Materiales de construcción Que no tienen estas constructoras Como vidas de 4 colgadas Barra, pijeros De 12 metros De 12 metros Están trabajando Y para esto requieren Pretenimos Gran variedad De materiales De construcción Que se nos ha dado La visita Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.